Si Pozuelo es tu ciudad, presta mucha atención. En Vox nos hemos propuesto transformar y modernizar nuestra ciudad para mejorar la vida de los pozueleros de hoy y de los de mañana. Y esto no es cosa baladí. El equipo de nuestra candidatura municipal y sus expertos han preguntado a muchos vecinos y han llegado a una nueva visión de Pozuelo. Y como somos Vox y la eficacia y las cosas claras e ir al grano está en nuestro ADN, vamos a compartir contigo cómo convertir una buena ciudad en el mejor hogar para ti y los tuyos. Nuestra misión es separar las cosas que disfrutas, el ocio, la familia, el deporte, los paseos, las compras, del humo y el ruido del tráfico y del transporte público. ¿Cómo? Pues vamos a empezar por combinar la regulación del aparcamiento con el desarrollo de dos aparcamientos disuasorios y un intercambiador intermodal soterrado. Con esto evitaremos que nos invadan a diario. No te asustes, los de aquí estamos invitados. Con miles de coches menos en las calles, nuestros técnicos proponen combinar actuales y nuevas zonas verdes con parques, bulevares e infraestructuras deportivas para crear una red de arterias verdes. Un Pozuelo para pasearlo y vivirlo y con los peligros del tráfico aislados. Y la guinda de nuestra visión. Proponemos resolver de una vez y para siempre las limitaciones y barreras físicas de Pozuelo. Proponemos el soterramiento de la vía del tren. Un Pozuelo para vivirlo y que se mantendrá joven porque vamos a proponer la ampliación de los espacios dedicados a universidades y centros de formación académica. Ahora que conoces nuestra visión, te estarás preguntando cómo planteamos hacer todo esto. Pues es muy sencillo. Será el resultado de gestionar mejor las prioridades y el presupuesto. Y la gran obra, el soterramiento de la vía del tren, la decidiremos entre todos. Así de fácil. Con nosotros participarás de las grandes decisiones. Tendrás Vox y Voto. Claro que sí. Vota Vox. 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 Vox.